Se me ha hecho platicar y entrevistar a una mujer realmente bella, una mujer encantadora, sencilla, simpática, gran actriz, teatro, cine, televisión. Ella es, fíjense nada más, ella es Lourdes María Guadalupe, Lourdes María Guadalupe Munguía Gasque. Ella es Sagitario. ¿Cómo estás, preciosa? Sagitario. Me encanta haber nacido el 12 de diciembre porque es el día de la Virgen de Guadalupe. De la patroa. Y mi mamá también nació ese día, 12 de diciembre, y somos las lupitas de la casa. ¿Cómo es un Sagitario, Esquelada? Uy, me gusta ese signo porque no traiciona, es verdadero. Es fiel, es entregada, es disciplinada, es divertida. Me dice mucho, ¿tú no te pasa aquí? ¿Nunca consideras qué edad tienes? Porque tú siempre te sientes joven. Y yo, pues la verdad que sí me siento joven porque estoy vital, pero pues estoy sana y porque amo la vida, ¿no? ¿Cómo fue tu infancia? Yo trabajé hasta desde los 14 años. Empecé a trabajar. ¿En qué? Estaba de secretaria bilingüe. Y estudiaba y trabajaba. Pero de chiquita siempre soñadora. Siempre yo quería estar en el teatro. Y bueno, lloraba en los cinco años porque no me compraron un brasier. ¿Verdad? Como que una reencarnación rara. Ah, ya quieres usar brasier. Cinco años perreando en el piso, yo quiero mi brasier. ¿Pero por qué veías a tu mamá? Porque se veía bonito, se veía bonito. Me llevaban a ver las obras musicales y lloraba porque yo quería estar arriba, no abajo. Siempre quería estar ya actuando. Y empecé con ballet muy chiquita a los cinco años, ballet clásico. La relación con tus hermanos, ¿cómo era? ¿Qué decían por lo que hacías tú? ¿Te decían que estás loca? No, hombre, es que ellos siempre me han apoyado. Increíble. No sabes cómo, los quiero. ¿Viven tus cuatro hermanos, obviamente? Sí. ¿Tus papás? No, mi papá ya murió y mi mamá vive conmigo. ¿A los cuántos años muere tu papá? Él muere como a los 76, 77 años, le dio cáncer. Yo estaba separada ya de él cuando enfermó. ¿Lo tenías relación cuando murió? Nos dejamos de ver un largo tiempo. No fue una relación así de padre, padre. Pero cuando te enteras que muere, ¿cómo fue? ¿Se narra en ese momento? Fíjate que fue horrible porque estaba yo en la función, me quedo yo así a oscuras. Estaba yo en la escenografía, entre la cortina y bambalinas así, de que tengo que dar función. Pues sí, voy a dar la función. Y se la dediqué. En el teatro, la única manera de dejar de hacer la función es porque te molestes. Tengo entendido, ahorita vienes platicando, caminando hacia acá, tu primera novela o de tus primeras novelas fue Gabriel y Gabriela. Sí, sí, tuve esa oportunidad. De repente era un personaje bien bonito ahí. Fue muy buena, fue muy buena. Pero ya venía yo del cine. Ah, ya venías del cine. Lo primero fue una película que hice, se llama La Mexicana, Pelea de Perros, no sé qué tanto. Y ya me ofrecieron televisión con un solo corazón. Y te amo. Y ahí, de ahí, me seguí. Y cuando regresó, había como que un precipicio entre los dos. Sí, como que empezó a hacer, como que se abrió una grieta. ¿Quién es este hombre que no me protege y que sí quiere irse de viaje y que quiere irse de acá?